Antes de irnos a esa historia que es más presente, hay distintos caminos para abordar una situación tan difícil como la infidelidad. Yo lo hablo desde este lado, no me ha tocado. Yo sé que tú lo tienes escrito en el libro, pero me gustaría que lo conversáramos acá. Ya. ¿Cuál de todas esas alternativas tomaste? ¿El despecho, el odio, la comprensión, la paciencia? ¿En ese momento? En ese momento. La comprensión. Odio nunca. ¿Qué más dijiste? Paciencia, odio, el mismo amor. Paciencia no, paciencia no. Yo creo que fue el creer que lo que me estaba diciendo Jorge era cierto. Lo que me estaba diciendo era una mentira. Eso que fue un lamentable error. Un lamentable error, ¿tú crees que eso fue una mentira? Ojo que fue mentira. Si él nunca hace cosas así por error, la hace siempre, siempre sabe lo que está haciendo. ¿Con tu mujer cuál fue la actitud, con Claudia? Fue muy duro. Fue muy duro. Y creo que Jorge es un hábil manipulador y creo que si finalmente, en diciembre del año 89, cuando ya Claudia le tomó miedo, y yo también no sabía qué le pasaba a este amigo que ahora se drogaba, porque ten en cuenta que al comienzo no había drogas, no había alcohol, no había drogas en los eudopillos, o sea, ni en los vinchucas tampoco. Éramos de jugo, de Coca-Cola, de ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento, Jorge consume drogas duras, drogas amadas según él, por lo que me contó, porque en el fondo tengo que creerle parte del asunto, tomaba más que lo que le recomendaban incluso, el doble o más. Entonces, cuando el año 89 de diciembre, él llega a mi casa, y claro, ya era un tipo un poco raro, entonces, y toca la puerta, la ventana, hey, así como llegué, y yo, mmm, ¿qué hago? Jorge venía de grabar ya de Estados Unidos, había estado grabando el Corazones, y llega a mi casa. Ya se había dado el proceso de la infidelidad, ya Claudia había vuelto contigo. La Claudia estuvo muy poco tiempo separada de mí, porque en realidad, claro, yo cuando hablaba con Jorge, le decía, Jorge, dime, porque, claro, me pidió perdón y todo, pero después yo me enfermé, ya estaba en una cama, o sea, yo no sabía, no podía yo saber lo que estaba pasando cuando salía Claudia con mi hijo, qué sé yo, yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo se lo explica hoy día a tu hijo, que ya grande? Yo creo que mis hijos entienden muy bien, son tipos muy inteligentes, y que saben que ha tocado difícil. Es que a ti te tocó difícil, pero doblemente difícil, Claudia, porque en la mayoría de los casos de infidelidades, hablo por la mayoría, tirando cifras nomás, pero por lo general uno descubre una infidelidad, y viene un proceso de perdonar o no perdonar, separarse o no separarse, pero en ese instante, tu mujer se va con Jorge, eso es como una doble puñalada. No, pues yo quería definición, porque yo veía que, o sea, si yo hablaba con Jorge, él me decía, no, o sea, de hecho me hizo la media actuación en mi casa, fue a verme a mi vieja, con discos de regalos, así como 10 discos de regalos, yo estaba acostado, y yo le dije, Jorge, dime, ¿estás con ella? No me dijo, pero dímelo, o sea, yo lo puedo entender, y yo fui tan insistente con él, que me hizo el medio de show, se trató como el loyo, o sea, me gritoneó, y se fue haciendo escándalo de la casa, y yo estaba en lo cierto.